ah y también como están espero que estén teniendo un día chingón si se mundial hermosísimo perrillo yo tengo porque el día de hoy vamos a analizar una proteína de carne mi hermano ya sabes hay pocas pocas en el mercado poquísimas diría yo y el día de hoy vamos a analizar uno de los exponentes una de las más chingonas en el mercado de las más vendidas vamos a decir qué pedo con esta diablo carne es buena no si compite con carnivore no compite qué onda ya sabes puntos buenos puntos malos la prueba del sabor le doy mi aprobación sí o no pues bien el día de hoy la vamos a calar esta pinche chulada que antes de empezar el vídeo déjame recalcar el arte el arte que es este botón es una pinche chulada que a todos se enamora y aparte tiene relieve el pinche diablito hermano que chécate este diablo mamón este diablo mamastroso híjole lo ves y te dan ganas de agarrar un trozo de carne y tragártelo como este hijo de la chingada y déjame comentarte que es una chulada que te introduzcan un personaje en un mundo de suplementos donde todos son la típica etiquetita con whey protein y la madre proteína de suero cuánto te da etcétera que te incluyan un personaje no sé por qué no hacen esto las marcas de suplementos que incluirte un personaje con el que te sientas identificado como todas las demás empresas como la cola tienen los ositos bimbo tienen también los ositos en todas las marcas tienen siempre una mascota algo con lo que te sientes identificado las marcas de suplementos les vale madres a los únicos que conozco que tienen un personaje es este diablo diablo power diablo carne diablo mamada y media y a los de psychotic y punto comentame acá abajo si recuerdas alguna otra marca de suplementos que tenga pues un personaje tenga algo con lo que te sientas identificado pero pues bien no venimos a hablar aquí acerca de personajes de esto de aquello venimos a hablar de esta proteína si es buena o no si la recomiendo o es una mamada pues bien vamos a puntos básicos puntos sencillos que nos incluye esta proteína pues básicamente son 53 scoops muy buenos está dentro del promedio chingones 53 muy buenos scoops con esto me sorprendió me sorprendió 130 calorías nada más nada más tiene 130 calorías esta chingonería que compite ahí con una proteína wey inclusive con algunos aislados de proteína 130 son una chulada por aquellas personas que les cae mal las proteínas de leche pero que quiere que están en definición no quieren tantas calorías que quieren una proteína que no esté tan 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 atascada pues bien esta proteína son nada más 130 calorías y pues bien escucha lo siguiente escucha los números que tiene esta bestialidad mi hermano tiene un un pinche gramito de grasas mi hermano que es prácticamente nada no nos contiene nada cuántos carbohidratos crees cuántos carbohidratos crees mi hermano 4 gramos de carbohidratos que nos contiene esta diablo carne y por último otros puntos buenos mi hermano 25 25 pinches gramos de proteína que es una chulada para una proteína que nos contenga esta cantidad 25 gramillos es una chulada supera el promedio ya sabes actualmente el promedio está entre 20 23 gramos 25 ya supera el promedio muy muy buenas buenos gramos de proteína y obviamente cuál es su principal fuente de proteína como sabes leyendo los ingredientes el primero siempre es el que más va a contener la proteína de carne vacuna hidrolizada así que si te preguntaba si era carne de res pinche carne de puerco pinche carne de ornitorrinco asado no es carne de vaca mi hermano hidrolizada ok y un punto muy importante y que a mí me encantó también es que nos contiene creatina muchos otros nos ponen que nos contiene creatina pero son pinche creatina de no sé qué tipo que nadie conoce que no hay estudios acerca de esa creatina pues bien aquí pues obviamente al ser una proteína de carne nos contiene creatina y lo mejor es que es creatina monohidratada y son 2.5 gramos que nos contiene esta proteína entonces si te chingas dos scoops de esta proteína básicamente ya vas a tener resuelta tu consumo de creatina que yo recomiendo que es aproximadamente 5 gramos diarios pues con dos scoops de esta mamada ya te resolviste ese pedo ya no te preocupes tanto con la creatina es una muy muy buena señal otros te ponen que tienen creatina pero ya te dije son de otro tipo o contienen una dosis demasiado demasiado baja que forzosamente también te necesita suplementar con ella así que pues bueno igual viene muy baja en sodio es un punto a recalcar entonces pues realmente a mí me sorprendió muchísimo esta esta proteína en números está compitiendo ahí con la mejor bueno la la más vendida de carne que es la carnivore entonces está muy muy completa en números es una chulada cabrón puntos buenos son la mayoría en números es muy buena la cantidad de scoops la cantidad de proteína pocos carbohidratos pocas grasas viene aparte adicionada con creatina no se anda con otras mamadas otros ingredientes que no necesitamos te va a caer de lujo si eres una persona que una proteína de suero una proteína de leche no te cae nada bien en el estómago esta déjame decirte que a que te cayó de lujo en el estómago no te crea pinche festina y en el estómago que es un desmadre no esta proteína está relajada en esa cuestión así que si tú padeces de problemas estomacales por las proteínas esta te va a caer muy muy bien te la recomiendo y sobre todo también si no te gustan las opciones vegetales por el aminograma que por la soya que por esto que por aquello la proteína de carne te va a ayudar muchísimo en tu construcción muscular pero me vas a decir no todo es maravilla no todos son puntos chingones desgraciadamente siempre siempre todas las proteínas tienen un punto malo mi hermano siempre y esta es un punto que si lo podemos pasar pero que para mí es muy muy importante que es es esto mi hermano es la prueba del sabor estamos frente a una proteína la cual es la primera que encuentro de este tipo el problema de esta proteína es que fíjole es como muy muy grumosa muy áspera muy híjole no sé cómo describirlo si es para que realmente la disfrutes le tienes que echar un chingo de agua o un chingo de leche porque si le echas lo mismo que le echas a otras proteínas esta va a quedar muy espesa y es muy difícil de pasar muy difícil de de tomar no sé la sientes muy espumosa muy muy grumosa por así decirlo esta si tú acostumbras a tener tu shaker a hacerlo con cucharita o algo así esta proteína no te la recomiendo con eso esta proteína forzosamente es utilizarla con una batidora con una licuadora porque si crea muchísimos grumos inclusive yo siempre que me la hago en la licuadora siempre quedan los típicos grumos en las paredes de la licuadora pegados pinches grumotes entonces en esa cuestión la consistencia de la proteína no es muy buena a mí no me gusta es un poco desagradable pero es pasable ok le echas nada más más chorrito de agua o más chorrito de leche y listo se pasa en sabor no es el mejor sabor del mercado me tocó probar el sabor de vainilla pero es como un sabor de vainilla quemada sabes como como si has probado la proteína simi en sabor vainilla tiene un sabor muy 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 parecido a ese como de vainilla quemada ok como si estuviera quemada no sé este este es lo que más me caga de repente estás tomando la proteína y se hizo bola ok chécate si es una bola como si fuera helado hermano eso es lo que me caga de esta proteína que se hace que se hacen estos grumos chécate como en grudo como no se ve chécate esta mamada siempre la tengo que volver a licuar inclusive yo opté por mejor este mezclarla con otra proteína mezclar un scoop de esta y un scoop de otra porque chécate como se hace siempre se hace así de repente la estás tomando y si te viene el pinche grumo encima me ha pasado como dos tres veces es una mentada de madre tienes que estar con tu no 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 se hace como helado no sé chécate 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 para mí eso es un punto desagradable a lo mejor a muchas personas les gustará así de espesa te va a caer de lujo pero a mí en lo personal es una proteína ustedes han visto inclusive aquí cuando hemos calado otras me la tomo así directo 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 no esta me tardo horas horas en tomármela pero de allá en fuera es el único punto malo ok en cuestión de números que te va a ayudar si te va a ayudar un chingo viene muy buena en números en proteína en scoops creatina en todo eso viene perfecta pero el sabor y la consistencia es su único punto malo así que la recomiendo sí o no híjole si encuentras esta y hay una diferencia muy leve con la carnivore en precio pues vete por la carne ok ya si la diferencia y es un poco más sustanciosa pues vete por esta prueba otro sabor el de vainilla no te lo recomiendo a lo mejor por ahí un chocolate o algo así puede venir más rica vainilla no te lo recomiendo prueba otro si ya probaste otro sabor y me dice sabes que marcos es que el sabor chocolate el sabor no sé cookies and cream no no he verificado qué sabores hay en esta diablo pero si me recomiendas un sabor coméntalo aquí abajo para apoyar a otras personas que están viendo este vídeo y pues bueno hasta aquí este vídeo la recomiendo sí o no ya sabes si solamente si estaba más barata que la carne perfecto sí pues bueno mis hermanos del alma recuerden recuerden que pequeños cambios hacen grandes diferencias nos vemos guerreros